Vamos a hacer contacto ahora por la vía telefónica con Iván García, quien es presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, a propósito de que ya hay dinero en la calle, ya hay instituciones, públicos y privadas, que han comenzado a dar su doble sueldo, y para ver cuál es el comportamiento del mercado. Buenos días, Iván. Buenos días, un honor estar con ustedes. Alvanelli Familia y un servidor, Wilkin Amador, en contacto con usted. Iván, ¿cómo estás? Primero, habrá abastecimiento en Navidad de todo lo que necesita el pueblo dominicano. Puerco y pollo, aquí nada más se come puerco y pollo en Navidad, Alvanelli. Puerco y pollo. Se come de todo, ya se come de todo. Ya se come de todo. Antes nada más se comía manzana y uva para las Navidades, ya se come el año entero, señores. Así es. Así, comemos muchísimo pavo en Thanksgiving, en Navidad y en Año Nuevo. Eso es decisivo. Iván, ¿cómo se preparan los miembros de la federación también? Porque ya vienen los más de 1.700.000 tarjetas, que tienen 1.500 pesos cada una, que va a distribuir el gobierno ya esta semana, que inicia el lunes. Bueno, lo primero es que nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, estamos preparados nuestros miembros para atender la gran demanda de productos de consumo que van a ocurrir a partir ya de finales de esta semana y que el día 6, día 7, ya el gobierno va a iniciar con lo que es el salario de Navidad, hablando de 20.000 y pico de millones de pesos, y que también el comercio, que somos el mayor empleador, hemos calculado que nosotros también vamos a pagar a nuestros colaboradores más de 30.000 millones de pesos. Es decir, que estamos hablando que solamente entre el comercio y el gobierno van a haber más de 60.000 millones de pesos circulando extra durante este periodo de Navidad. Y nosotros nos hemos preparado para poder satisfacer la demanda de los productos. Por ejemplo, Wilkin estaba hablando del pollo. El consumo de pollo, de 15 millones de pollos mensuales, pasó a 18 millones de pollos por el tema de los cerdos, de la peste porcina. Y nos reunimos con la Asociación Dominicana de Agricultores y nos garantizaron no solamente los 18 millones de pollos, sino que ellos tienen 4 millones de pollos más para este periodo de la Navidad. Es decir, que estamos contando con 22 millones de pollos que van a tener los productores para que no haya motivo de escasez ni de incremento de precios de la carne blanca durante todo este periodo de la Navidad. Y en cuanto al cerdo, que inicialmente se dio un shock porque subieron los precios del cerdo matando a los cerdos. Y la carne de cerdo subió hasta 180 pesos, pero ya retornó a sus precios normales entre 115 y 130 pesos la libra de carne de cerdo, por lo cual entendemos que no va a haber problema tampoco con el tema del puerco asado durante el periodo de la Navidad y con precios que son asequibles. En un momento, Iván, hubo problemas logísticos a nivel internacional con un incremento importante de los costos de importación, principalmente por los fletes. Un furgón traído desde China, un contenedor venía saliendo al doble y a veces hasta el triple del costo de meses atrás. ¿Cómo ha impactado eso en la escala de precios en la República Dominicana? ¿Y cómo puede reflejarse eso ahora para este fin de año que la gente aumenta la compra de ciertos productos y principalmente productos importados? Bueno, Wilkin, todavía existe, porque inclusive ahora lo que importamos, por ejemplo, desde España, desde Europa, también estamos muy preocupados, porque el alza del precio, por ejemplo, desde China, un contenedor de 3 mil, hemos pagado hasta 18 mil y hasta 20 mil dólares, seis veces más, el costo normal del transporte desde China, pero ahora también desde Europa, las navieras, que antes uno pagaba 4 mil dólares por un contenedor de 40 pies secos, lo subieron a 8 mil, el doble, pero no solamente esto, están colocando un cargo de 2 mil 700 dólares por el período especial de Navidad y mil dólares solamente para uno reservar el contenedor. Entonces, un contenedor pasó de 4 mil dólares a prácticamente 12 mil dólares llegando desde Europa. En el puerto de Valencia, hay muchos contenedores de importadores dominicanos, por ejemplo, de vinos, sangrías, y ese tipo de bebidas que se utilizan mucho en la Navidad, que prácticamente hemos dejado esa mercancía para traerla a seren enero si los precios bajan, la especulación que hay con los fletes ahora mismo porque imposibilitan venderla a un precio competitivo en el mercado. Es decir, que estos incrementos de fletes han afectado demasiado. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, en junio, le hicimos una propuesta al gobierno para que se reflejara en el precio en la aduana el costo del flete a nivel, por ejemplo, de diciembre del 2019 para que no se afectaran tanto los incrementos de precios a los consumidores en la República Dominicana. Pues bueno que ustedes sepan que en el día de ayer el gobierno de Perú para facilitar al pueblo los artículos a costos similares al 2019 decidió no colocar el costo del transporte en la liquidación de los productos en las aduanas. Es decir, que es una medida que todavía está un poco mejor para el consumidor que la que nosotros propusimos desde el mes de junio porque el costo en República Dominicana de los artículos que nosotros importamos está el costo de la mercancía el costo del flete más el seguro. ¿Eso es el FOB? Bueno, sí, sí, costo, seguro y flete. Sí, costo, insurance and freight. Entonces, en base a eso es que se pagan los impuestos en el país. Por ejemplo, si su mercancía cuesta 20 mil dólares y el flete cuesta 20 mil dólares y el seguro mil dólares, entonces cuando usted paga impuestos va a pagar impuestos sobre 41 mil dólares y si usted paga un 20% de arancel ya estamos hablando que usted está pagando 8 mil 200 dólares por ese contenedor pero anteriormente si el costo era 20 mil más 4 mil era 4 mil 800 dólares. Entonces, estamos hablando de prácticamente 3 mil 200 dólares más por contenedor además también del 18% del ITEVIS que va a sufrir prácticamente el mismo incremento. Entonces, un contenedor ahora está pagando de impuestos 7 mil 700 dólares más que lo que pagábamos nosotros en diciembre del 2019. Lo que nosotros consideramos que está afectando directamente el costo de todas las mercancías que provienen desde Asia y ahora también se metieron a la moda de la especulación las mercancías que llegan desde Europa. ¿Qué hemos hecho nosotros los importadores que ahora nos estamos moviendo para Centroamérica y el Caribe y también México y Estados Unidos porque los fletes desde Estados Unidos y América hacia República Dominicana solamente se han incrementado entre un 5 y un 10% lo cual lo cual compensa que comprar las mercancías más baratas en China es no ya prácticamente comprar en Estados Unidos. ¿Se consiguen precios competitivos tanto en Estados Unidos como en Centroamérica y Sudamérica? Bueno, ¿qué sucede? Un caso específico para que ustedes entiendan cómo se mueve el mercado por ejemplo neveras un contenedor puede traer si las neveras son grandes lujosas 50, 60 neveras o si no 100 neveras entonces al incrementarse tanto el costo del flete es mejor comprar las neveras por ejemplo en México y las y las estufas que comprarlas en China entonces esto está impactando un cambio de nosotros como empresarios de comprar mejor las mercancías donde no se ha incrementado el flete porque cuando usted le suma por ejemplo a 50 neveras que trae un contenedor y le suma que usted está pagando ahora mismo 16 mil dólares más entonces le está cargando prácticamente 300 dólares a cada nevera que estamos hablando ya prácticamente de casi 17 mil pesos más caras entonces por eso nos estamos moviendo a México para comprar ese tipo de mercancías entendemos 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 perfectamente bueno estamos llegando al final le agradecemos a Iván porque nos permitió contactarle tan temprano un sábado que uno debería estar en Salsis en Coche no pero los empresarios del comercio trabajamos prácticamente entre 12 y 18 horas al día y más ahora que tenemos que preparar la logística para poder satisfacer la demanda de nuestros clientes para nosotros es un honor que Alvanelis y Wilkin nos hayan dado la facilidad de que el pueblo conozca en detalle que está pasando con los precios de los artículos importados bien pues muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad de un amor